En la nota titulada Batalla por Bajmú, 10 días que decidirán el destino de la Ucrovermatch, como siempre, de sbcortapresa.ru y escrita por Alejandro Signikov. Biden le dijo a Selecky que si las Fuerzas Armadas de Ucrania pierden la ciudad antes del 24 de febrero, los banderistas no verán agradable a Nishtiakhov. Según él, en el aniversario del inicio de la operación especial, que fue para el 23-24 de febrero, se esperan en Nueva York grandes eventos que Rusia recordará. Entre las muchas palabras fuertes y no relacionadas que pronunció, los reporteros de los medios occidentales pudieron identificar indicios de algunas señales políticas importantes. Las próximas decisiones sobre sanciones y armas, así como nuevos símbolos de unidad. Es por eso que se recibió la orden de... Salusnit, que son los dos nombres. En ningún caso, aunque anteriormente había sido partidario de la cortina de independencia de la ciudad sagrada, en particular el administrador de la 46ª Brigada, especializada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su discurso del 13 de febrero a las ciudades gemelas, anunció un nuevo objetivo estratégico de retener Bagmú, que es solo para ganar tiempo y no la batalla por la ciudad. En otras palabras, los guerreros deben aguantar al menos hasta principios de marzo, aunque les cuete la vida a miles de independentistas. Mientras tanto, los combatientes de Wagner cortaron la autopista M03 en dirección a Dubove, Vasiljevka y Berkovka. La M03, que pasa por Cromove, que acá está la manita en el medio del plano, sale de Chasoviar y es la última, es el último medio de comunicación con Bagmú. Así que vamos a aumentar el tamaño. Y tenemos acá Chrome OV, que tanto decía que es por Chrome OV, por Chrome OV, bueno. ¿Qué pasa acá? Cromove. Acá, el 0506, que pasa por Chrome OV y hay un puente. Bueno, solamente falta de que le destruyan este puente. Igualmente, por ejemplo, la carretera 32, como dice la nota, la H32, ya hace rato que está bajo control de fuego russo. Bueno, esta es la H32, que está bajo control de fuego russo. Y la última, que se acaba de cortar, es la M03, que también quedó bajo control de fuego russo. Así que, solamente la que pasa por Cromove, es la que le permite llegar de refuerzos y retirar también tropas de allí. Vean ver, acá está la M03, que pasa por acá, ya está en manos de las tropas rusas. Ya está dentro del territorio controlado por las tropas rusas. Y pronto a caer está Krasnagora, que es esta parte de acá. Ya, este pueblo ya está a punto de caer. Así que, por este lado, ya no puede recibir más refuerzos Bajmú, la ciudad de Bajmú. Podemos ver bien claro, que el camino que pasa por Cromove, está a 5 kilómetros del frente russo, o sea, que puede ser perfectamente bombardeado, del frente sur. Y está a 3 kilómetros y medio del frente sur y a 5 kilómetros 200 del frente noroeste. Pero también hay otro problema, que el mismo camino, que sale de Chasivyar, tiene un puente a la salida de Chasivyar, que está a 3 kilómetros 800 también del frente ruso. Y la H-32 tiene un puente acá, que está a 1 kilómetro del frente de las tropas rusas. O sea, que prácticamente todo este camino, este puente puede ser destruido en cualquier momento, por bombardeo, pero igualmente a través de drones, todo este camino seguramente va a estar vigilado, y cuando pasen tropas o filas de camiones o de armas y todo eso, pueden ser bombardeadas completamente y destruidas casi por completo. Pueden destruir este puente y este puente por bombardeo. O sea, que el camino este, el único camino que le queda, está a 3 kilómetros y medio de este frente ruso, y a 3 kilómetros 800 de este otro frente ruso. Este camino ya no está disponible para recibir elementos porque están a muy poca distancia del frente ruso, en este caso acá está a 1.000 metros. Y acá también el puente, este está a 1.000 metros. Ya destruyendo el puente ya no puede pasar más nada para acá. Como dice acá, está cortada la autopista M03, que es la que venía del norte y ya estaba dentro del territorio ocupado ruso. Y como dice acá, que es lo que habíamos visto, estas son las últimas líneas de bandera antes de la única carretera que queda, que es a través de Kramovo, para abastecer al grupo de Vahmu, de las fuerzas armadas ucranianas, ya que la carretera Vahmu-Kostantinovka, desde Chasoyar, no se utiliza tras la aburadora del puente. Bueno, el puente ese que le había marcado en el sur, este de acá ya está volado. Este puentecito de acá ya está volado, así que no pueden pasar para Vahmu. Quedan paralizados acá las tropas. Entonces, falta volar este puente de ahí y este de acá y ya directamente no le va a llegar más refuerzo de ningún tipo. En los chats del ejército no solo se habla de la rendición de Krasnaya Gora por parte de las fuerzas armadas, que por cierto es muy conveniente para la defensa, sino también de otras señales, como sobre una huida inminente de Vahmu en particular, en el centro de la ciudad sagrada, como le dice. Se cerraron los puntos de indestructabilidad y de la ciudad sagrada, o sea, de invencibilidad. Y también se perdieron las comunicaciones móviles e internet. Zajniki se queja del poderoso trabajo de la guerra electrónica rusa, de la que se ponen los pelos de punta. Esto fue un par de días antes de la caída de Soledad, cuando la gestión de la defensa se vio completamente trastocada, porque todas las comunicaciones habían sido totalmente anuladas. Un conocido experto en Nenco se quejó de Prigozín, quien engañó a Zalugni. Ucro Annalist cortó la verdad. Desafortunadamente el enemigo logró engañar al Estado Mayor. Y mientras toda la tensión se concentraba en el sur oeste, cerca de Ivanovsky, las tropas rusas pasaron por Krasnaya, Gora, por la izquierda, y llegaron a la carretera de Vazmu, Slavyán, cerca de Salisnyaski. ¿Y qué quiere que hagan los rusos? ¿Qué le van a decir? Mirá, vamos a estar al lado, refuercen ahí, que por ese lado vamos a ir. Así que se quejó de Prigozín, el experto ahí en Nenco. ¿Cómo va? Ahí no se puede ver quejas en esto. Con la estrategia llevada adelante por las tropas Wagner de Prigozín, el Wagner tuvo la oportunidad de acceder al embalse Berkovsky a través de Dubovoye Basilevska, con el posterior movimiento hacia la parte trasera de las tropas en la ciudad de Vazmu. Si traducimos toda esta geografía de pueblo pequeño a un lenguaje comprensible, obtenemos la frase, es hora de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se cubran y no esperen al 24 de febrero. Se cubran, querrá decir, que huya. Como quieren Zelensky y Kuleva. Digamos más, los públicos militares occidentales ya están pintando Paraskovieska de color rojo, o sea, de color ruso. Salvo la hilera inferior de casa detrás de la cual hay un campo mortamente peligroso para los defensores de la independencia, porque no hay donde esconderse en él, porque todo está a la vista. En la propia ciudad sagrada, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se deterioró drásticamente, a pesar de la falta de presión previa de los combatientes de Wagner, que se concentraron en luchar en los flancos norte y sur, en el canal de Telegram, Orquesta Wagner, se dice, los músicos entraron en el área de Budenovka, en el sur oeste de Bakmú. Los combatientes avanzan en el territorio del cementerio de Mariupol. Y esto, por un momento, queda al oeste de la céntrica calle Independencia, que amenaza con el inminente colapso de la defensa integral de las fuerzas ucranianas. Es posible que el escenario de Soledad se repita en Bakmú en los próximos días, cuando todas las calles queden sembradas con los cadáveres de los defensores de la independencia. Por cierto, el grupo de expertos en el extranjero que estudia los conflictos militares, el ISW, ya está pensando en lo que sucederá después de la pérdida de Bakmú de parte de los ucranianos. Ahora, es esta pregunta la que se está volviendo central en los medios e instituciones analíticas occidentales. Y no, ¿los rusos tomarán la ciudad o no la tomarán? Tiene sentido citar a los expertos de ISW. Es poco probable que el ejército ruso pueda cambiar su ofensiva del área de Bakmú a un teatro de operaciones más amplio, porque las tácticas que se usan en Bakmú son más adecuadas para un entorno urbano denso. Si volvemos a lo que escribió este grupo de expertos a principios de agosto de 2022 sobre la próxima batalla por Bakmú, entonces todo fue exactamente lo contrario. Es poco probable que el ejército ruso pueda transferir su ofensiva utilizando la ventaja de la articería de las regiones esteparias de Donbass al entorno urbano porque las tácticas que utilizan no son adecuadas para la lucha callejera. Eso fue lo que dijo en agosto de 2022. Es todo lo contrario de lo que está diciendo ahora el ISW. El 8 de febrero, el Comando Operativo Sur de las Fuerzas Ucranianas, al que también se refiere ISW, cometió la misma tontería feroz. El informe de OKAYUK indicó que las áreas urbanas densas demostraron ser el lugar más difícil para luchar y posiblemente el peor entorno para que trabajara la infantería, la infantería nazi. En general, el uso activo de tanques rusos en una batalla cansejera les proporcionó una ventaja en Bakmú. De hecho, son las batallas urbanas las que se consideran las más difíciles en cualquier campaña militar y el uso de tanques en las batallas cansejeras se considera un suicidio natural entre los expertos adecuados. Ahora los yanquis literalmente se cambian los zapatos en el aire y declaran que en áreas de desarrollo urbano denso todos los tontos saben cómo pelear, cómo traigan tanques aquí y ganarán. Por cierto, los expertos ya informan que el Ejército Independiente ha creado una segunda muralla oriental en la línea Slavyán-Kramator-Konstaptinovka, después de lo cual puede cubrir el área fortificada Poltava-Paklograv. Y luego verá, tendrá que lavar a través del Dnieper. Al respecto, es curioso saber qué escribirán los expertos norteamericanos luego de que las tropas ucranianas sean finalmente derrotadas. Este siguiente artículo que habla también sobre Bakmú-Artemox dice que la Casa Blanca dijo que la caída de Artemox no afectará la situación de Ucrania. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Será porque peor ya no puedes dar? Estados Unidos ha notado el avance de las fuerzas rusas en la región de Artyomox, nombre ucraniano de Bakmú, en los últimos días, pero cree que incluso su caída no tendrá una importancia estratégica para el resultado de la situación en Ucrania. Así lo afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Kirby. Según él, los rusos están avanzando gradualmente allí en las últimas 24-48 horas. No daré pronósticos, pero incluso si cae Bakmú no tendrá una importancia estratégica para el desenlace del conflicto ucraniano. Al mismo tiempo, no reveló los detalles de las negociaciones con la parte ucraniana sobre la situación en esta área y dijo que en Kiev ellos mismos deciden qué operaciones y con qué recursos se debe realizar. Los ucranianos seguirán luchando con lo mejor que le parezca. Como informó anteriormente Vodnaya Press, los militares de las fuerzas armadas de Ucrania fueron rodeados cerca de Artyomox, Bakmú, y según información preliminar, las tropas rusas cortaron todos los caminos hacia el pueblo de Paraskovievka. Además, la lucha también es para la vecina Berkopka. Esto es Paraskovievka, que le había dicho en el artículo, en este segundo artículo. Así que están rodeando ya la ciudad de Paraskovievka. Acá le cortan la salida para Bakmú. Y acá ya está cortada la salida para Kramators. Y según el artículo, también se está luchando por Berkopka, que es acá. O sea, tenemos la lucha para tomar estas ciudades. Por ejemplo, Krasnagora, que de tanto se habló, ya está bajo poder de las tropas de Wagner. Así que Paraskovievka ya está en camino de caer y también están avanzando las tropas y ya se están luchando para tomar Berkopka. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, entonces denle like, campanita y suscríbanse, que me hacen falta más de 600 suscriptores para poder llegar a los medios. Bueno, buenas tardes, gracias y suerte para todos.